¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí es Gabin y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a jugar Sequito Penurf Que ya va siendo hora, ya va siendo hora de jugar al payasete Así que vamos a la top lane que hay que poner cajas No nos vamos a darnos mucho de hostias, solo vamos a poner cajas y a dar por culo con las cajas Aunque probablemente me las limpien bastante rápido porque ahora hay 5 personas Y por alguna razón las estoy poniendo sobre habilidades, pero sí ¡Cajas! ¡Cajas! Empujad a la gente de la línea con las cajas, simplemente, asustadles, metedles miedo, cajas Madre mía, feda amigo, madre mía, feda amigo que te veo... Te veo débil, te veo mal, te veo complicado Bueno, bienvenidos al impenetrable muro de cajas Ahora te pongo otra ahí ¡Ajá! Bienvenidos al impenetrable muro... ¡No! Impenetrable muro, ¡no! ¡Ah! También limpia las cajas, ¡no! Madre mía, Harvan, ¿cómo te la estás jugando, macho? Harvan, te acabas de comer como 300 de daño por las cajas, como idea, ¿sabes? Es verdad que no tengo flash, coño, que soy saco Me muero, pero me lo llevo Me llevo una asistencia, tío, eso es todo lo que quería Y un par de carguitas de cosecha oscura Y me voy a la bolding que hay que poner cajas Con saco, os lo digo ya No os vayáis a líneas solitarias, ¿vale? Mira, tres asistencias Se ha hecho una cuadra el puto Lee Sin, así como idea Una jodida cuadra, vale, ya está viniendo alguien No sé quién es, pero ya está viniendo alguien La cosa es, no os vayáis a una línea solitaria No os vayáis a medio Con saco, ¿vale? Porque lo vais a pasar mal, lo vais a pasar mal Os lo digo por experiencia, porque lo he probado ya un par de veces No acaba bien No tienes suficiente daño ni pokeo en el early Como para hacer algo Lo que tienes que hacer en el early es dar por culo con las cajas Así de simple Vale, parece que estoy en una línea solitaria Porque Twitch está feca Qué bien, hola, Twitch Qué bien Correcto Así me gusta Pues esta línea la voy a poder mantener Hasta que estos dos se hagan un trinquedrojo Y ya En el momento en el que se hagan un trinquedrojo Yo ya no hago nada En el early es así como va el tema con el pobre de saquete Aunque también tienes la E para tocar las narices No hace tantísimo daño, sinceramente Te has flipado tú, ¿eh? Os estáis flipando No entendéis el dominio de las cajas Vamos, se van a ir a base, se van a comprar un trinquedrojo Y me van a partir por la mitad Es así de simple Me voy a volver completamente inútil Pero bueno, al parecer el Twitch ya ha vuelto Lo cual me alegra Me he llevado cinco asistencias de la pelea de top Es lo que tenéis que hacer Simplemente poned cajas y queden por culo Poned cajas en sitios donde la gente no se las espere No las pongáis en medio de la línea Solo cuando hay que farmear Pero hay que ponerlas en sitios Primero, donde la gente no se las espere Y segundo, donde puedas huir Porque tienes que huir hacia las cajas Eso es lo que tienes que hacer Vale, ¿cuánto...? ¿No se han pillado trinquedrojo ninguno de los dos? Hola, ¿sois bronces? ¿Tenéis un serio problema craneal? ¿Cómo va esto? Todas las partidas anteriores En cuanto... En el primer vaqueo La gente ya volvía con trinquedrojo, tío No, a ver, si tenéis suerte Y os toca contra una línea de mango Que no entienda cómo funciona Shaco Oye, podéis liarla, me encanta Me encanta el exhaust instantáneo Y que casi me one-shotean, ¿sabes? Por no decir que me han one-shoteado directamente Está bien jugado eso Está tremendamente bien jugado eso Pero bueno, parece que la rata ya ha venido Que farmeé un poco ahora la rata Mientras yo me voy a base Y tengo que tener más cuidado Porque al parecer Si me hacen all-in Estoy muerto Y es que lo he estado mirando Y el pobrecito de Shaco El pobrecito de Shaco En urf Hace 15% menos de daño Y recibe 10% más O sea... Ojo con el pobre payasete Que es que me lo han matado, macho Me lo han matado Tremendamente matado Me lo han matado Pero bueno, oye Sigue estando divertido Sigue siendo muy divertido jugarlo El problema es que cuesta más Cuesta muchísimo más Antes jugar a Shaco era mega hiper fácil Simplemente tirabas la Q Tirabas la E Y matabas a alguien Ahora no Porque ahora la E hace una mierda de daño Hace un daño un poco Bastante triste, sinceramente También hay que tener en cuenta El rework y eso Tenéis que dar la E por detrás Y esas cosas No dejad que Que no se enganchen Como aquí al Twitch Ahí, ahí Tú métete dentro de las cajas No Joder, es que macho También el puto personaje este Y... Ala, pues nada No me lo cargo Y él se cura 73 millones de vida Y no se muere Este... Es el problema Tenéis que tener muchísimo cuidado Con eso con Shaco, tío Porque el menos 15% de daño Toca a los huevos Pero el mayor problema Que recibes un 10% más Recibes un 10% más de daño Así que cualquier personaje Te one-shotea Es que te one-shot Te miran mal y te mueres Así de simple Es así de simple Si te miran mal estás muerto Y esta partida Va a acabar pronto Porque vamos 22-7 Y tenemos una Caixa con 11 kills Y un Leasing con 7 No sé qué cojones Están haciendo en la toble Pero la están liando para Leasing La única ventaja que tiene Shaco Es las cajas Y en cuanto se pillan Un trinquedrojo Ya está Ya... Yo ya no juego Yo ya no estoy En esta línea Es así de simple Porque aquí el compañero Va a limpiarlas todas Y me lo va a poner Bastante complicado Mientras se tira All in Y destruye Porque eso es lo que hacen ¿Qué haces? Metiéndote debajo de la torre Puto loco Ahora Doble equipo a mí He hecho un KS Tope de rico al Zed Pero... Pero como podéis ver Hay que jugarlo muy bien Hay que jugarlo muy bien Sinceramente Recomendaba a... Recomendé a Shaco En la guía de Ur Por eso lo estoy haciendo el vídeo Ya no lo recomendaría Como uno de los mejores personajes Ni de coña Porque ahora es mucho más difícil Funcionar con esto Pues sigue siendo súper divertido Eso... Eso... Que no os lo niego ¿Vale? Que eso no os lo quita nadie Que este bicho siga siendo súper divertido Pero... Eh... Es más complicado de jugar La verdad Que antes Hay que... Hay que tener un poco más de cabeza Ahora Me ha robado... Me ha robado... A ver, es fácil saber cuál es el de verdad Porque te lo dice ¿Sabes? Su propia R te dice Oye, soy el de verdad Para luego Míralo, míralo Cómo pega Míralo cómo pega La copia del Silas ¡Ah! Nada, estoy teniendo suerte Estoy teniendo suerte en esta partida Porque están inteando Están inteando tremendamente No sé lo que están haciendo Han tardado un huevo en pillarse al trinquete rojo Y no lo están usando bien Pero... Pero guay Está guay Así podéis ver Que Shakito Si conseguís que funcione Funciona bien Sigue funcionando bien El problema es conseguir que funcione Aunque esta partida ya os digo No creo... No creo que dure mucho Porque 32-13 El 2-11-2-9 Va a la top lane Y siguen yendo a la misma línea Que es lo que no entiendo Cómo es que no se han ido De la línea ya El Silas es que... Juega raro Silas Como idea Juega rarillo Uy, ¿quién viene aquí? ¿Harvan? Leona, hola No sé qué haces aquí Estar por culo por lo que veo Está, o sea Tíramelo todo Si te apetece Yo me voy Si... Lo de pegarte con un tanque Con Shaco AP No Ni de coña Y AD tampoco Shaco no se ha pegado con tanques Shaco es horrible Contra tanques A decir verdad Tienes un trinquete rojo ¿Por qué no lo usas? Tienes un trinquete rojo ¿Por qué no lo usas? Ese es el tema Si son malísimos Podéis reventarles Vamos Pero por todas las Pero si no son Súper mega horribles Os cuesta Os cuesta más El pobre Silas Es que se ha hecho el trinquete rojo Y no lo estoy usando O sea Como habéis visto Ha saltado en medio De cuatro cajas Me da penita el pobre Sinceramente Me da un poco de penita Por cierto La W es buena Cuando estás tirando torres Porque absorbe un torretazo Y quieras que no Te ayuda a tirar torres Eso Pero sí La verdad es que El pobrecito Silas Me da Me da como penita El pobre Es que no usa el trinquete rojo Macho Podría saber En dónde estoy En todo momento En todo momento además No me he tirado la Ahora sí Ahí está Increíble Treme 17-2 Pero que me estás comentando ¿Qué está haciendo Malpajar? Malpajar está hinteando Directamente O sea No me jodas Estoy por culo Estoy muy por culero Otra cosa no Pero dar por culo Da por culo Como podéis ver Hay que no puedo pasar Hay que no puedo pasar Hay el murito del Jarvan Como toca las narices También Pero bueno Maxearos la E primero Y luego maxearos la W Si vais contra un equipo malo Os podéis maxear la W Si vais contra un equipo Que no Que no se haga Trinquete rojo Que no lo use Como el amigo Silas Pero normalmente Normalmente no Normalmente os tenéis que maxear la E Porque la W no hace casi daño Es bastante triste Sinceramente El tema El tema es hacer trampa Ahora Ahora tengo que hacer la trampa ¿Sabes? Madre mía La trampa que voy a hacer ¿Se tira el Tinquete rojo? Madre mía Lo ha tirado No me lo creo Ha usado sus habilidades Hostias Vale Hasta luego Veis Como podéis ver Es que 15% de daño Puede parecer una tontería Pero es mucho 15% menos de daño Se notaba una burrada La verdad Gol Hasta luego ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal lo llevas amigo Silas? Pobrecito Una penica Hola Tengo que explotarte la cara Uy O no O si El doble outplay Que no es un outplay Me lo sigo pasando muy bien Me lo sigo pasando muy bien Con el payasete Me lo sigo pasando Extremadamente bien Porque Me mola mucho El personaje El tipo de personajes De este estilo En plan Sigiloso Toca huevos Así Sobre todo lo de sigiloso Me encanta lo de poder ir alrededor De la janta en invisible Y Ir poniendo trampas Que no se esperen Llevarme asistencias Del Silas Con una caja que lleva ahí A saber Lo que lleva ahí la caja Uy Hola Pues estoy muerto Estoy muerto Te parece que tienen visión aquí Porque el CED me ha tirado la R En cuanto me ha visto Se va a comer la caja Míralo 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 La caja La caja Asistencia Asistencia Simplemente asistencia Caja Las cajas Solo podéis tener 6 cajas Eso es un poco una putada Pero No importa No importa lo más mínimo Porque 6 cajas son suficientes Dios ¿Qué? Ah Es verdad Es verdad 23 23 23 Y el otro 12-3 Es que vamos todos bien Están inteando todos las líneas El único que lo está haciendo bien De su equipo es CED Y ya Lo cual es un poco Es un poco triste Sinceramente Es un pelín triste No sé si puedo con el manza Yo creo que me Me va a cascar una R Me va a dejar tonto Toma Miñaca La cosecha oscura Aumenta el daño De la De la E Bastante Sinceramente Aún así Como podéis ver Es un poco triste La caja La caja La caja No, tío No 600 de daño ¿Cuánto se ha curado el cabrón este? Se cura demasiado, tío Se cura una burrada Ah, es que tienen 5 shawks También Me acabo de dar cuenta Que tiene Ah, no Es que tenemos 9 shawks En esta partida Bienvenidos a Urf Lo tryhard Damas y caballeros Que solo hay dos personas con Ignite El Cedillo Y yo porque no llevo flash Porque Shaco no necesita flash Tiene la Q A ver, que muchos personajes Pueden jugar sin flash en Urf Muchísimo Pero Shaco especialmente Es muy bueno Con En lo de jugar sin flash Por el tema de Que aparte de saltar Te da invisibilidad Pero como podéis ver Hago una mierda de daño Es muy triste Es muy triste El daño que hace la E Que sigue siendo muy por culero Y en uno para uno Si lo hago bien con la Q Y le bailo alrededor Y le paro cosas con la R Le puedo humillar Que no te digo yo que no Pero Pero es que es complicado Macho Es complicado La verdad Es complicado Hola Me encanta ¿Qué dices? Como por nada, tío Aquí estamos Aquí estamos Damas y caballeros Aquí estamos De juergas Uy Hostia, la que he liado Vale Está Está achantado Está más achantado Que otra cosa El pobre Porque vamos A mitad de vida Que no se tira por mí Me parece Rarillo la verdad Oh, me ha dado La diferencia es que yo sé Cuál es el de verdad Y tú no Y que yo tengo cajas Para dar por culo Esa es la diferencia ¿No se muere? No se muere el clon Cuidado No, pero no saltes En medio del clon, hombre Que estás como una cabra Estás tremendamente fatal De la cabeza He de decir Hostias, hostias Hostias Cuidado con el Zed Cuidado con el Zed Que Zed Hostias Hasta luego Y ahora vuelvo La 13-14 La 13-27 Aquí estamos con la 13-27 Damas y caballeros Ay, 69-24 Es que Joder, macho Pobrecitos Lo que me extraña Es que es minuto 13 Digo, ¿cómo no se han hecho Surrender aún? Pues imagino que el Zed Le estará diciendo que no Al Surrender Y tiene al resto de gente Aquí atrapada con él Madre mía Qué partida más rara Que está siendo esta Está siendo una partida Rarísima Que me lo estoy pasando De putísima madre Pero está siendo una partida Rarísima Un estompeo Pero un estompeo Gordo, gordo Es que 25-5-13 ¿Qué dice? Esto es una rayada Tío Venga, Silas Amigo Tírate el trinque de los juegos Que sabes que lo tienes Que lo tienes para algo Úsalo ¿Qué vas a hacer Amigo Dios Es que Aunque le pare la Aunque le pare la R Con mi R, tío Me one shotea el pavo Es que tenéis que tener Eso muy en cuenta Eso Tenedlo en cuenta muchísimo Recibís 10% más del daño Puede parecer que no Pero la gran mayoría De personajes de este juego Os one shotean Con 10% de daño Recibido de extra Aparte de que eres un APE Y no tienes resistencias mágicas No tienes No tienes nada No tienes resistencias de ningún tipo Ni vida Si te haces el liandri y cosas Pues tienes vida un poco Pero poco la verdad Venga ahí Y salta dentro de las cajas Ni siquiera he activado una, tío Tengo yo aquí Una Granja de cajas, tío Y no las activan Que es una partida rara Esta Muy rara Solo un trinque de rojo El único que tiene trinque de rojo Es el Silas En una partida normal Tendrían como todos Trinque de rojo Y me partirían por la mitad Vamos Las cajas serían completamente inútiles Solo podría pokear con la E Y ya No podría tener No podría tener este muro Que tengo aquí Anti Anti Pasar De la gente Pero yo creo que van a terminar ya la partida Me voy a vaquear A lo mejor no A lo mejor no terminan Solo están limpiando los minions Pero me voy a vaquear Morelo Los objetos Son Los objetos de pokeo De toda la vida El Sable Pistola Como siempre Liandri segundo Porque las cajas Te mantienen casi siempre Con el Liandri activado Al máximo tiempo Y toma triple asistencia Porque Cajas Es lo que mola De las cajas Como de costumbre 24 asistencias Saco Saco en Enur Es muy support Sinceramente Hace mucho trabajo De support Muchísimo Con las cajitas Y eso Se nota un huevo Pero Pero eso El Liandri te mantiene todo el rato Haciendo 10% de daño extra Y luego te haces un Morelo Para aguantar más Y poder pokear más Y tocar los huevos Y luego ya pues Imagino que un Relay O un Zonias Dependiendo de lo que tengan Probablemente contra este equipo Un Zonias Porque me pueden one shotear fácilmente Pero bueno Tiene pinta de que vamos a terminar ya ¿Dónde vas? Hombre ¿Dónde vas? ¿Estás loco? La caja La caja Uy que me han encerrado Ah por cierto Es verdad Ahora podéis elegir Hacia donde vais con la R de saco Tened eso en cuenta también No se os olvide Ah se ha flaseado dentro de una caja Hay las cajas Hay las cajas Las cajas Las cajas Damas y caballeros Las buenas las cajas Y Hostia Que es manzajar Que me puede partir la cara Con una R O sea Pero broma Venga actívate el trinque del juego Que lo tienes Silas Sé que lo tienes Amigo Actívatelo Que no tengo pocas cajas aquí amigo Que no son pocas las cajas que hay aquí Que hay unas cuantas Hay unas cuantas muchas Es que no se lo activa tío Que lo tiene Y sabe que lo tiene que usar Pero no lo activa No lo activa Hostia lo que se pone El manzajar con la R Hostia lo que se pone El manzajar con la R Yo me voy Ah se ha terminado ya Pues nada Una partida bastante cortita Estompeo con saco Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!